Espíritu deportivo Edomex, nos adentraremos en la historia de Juan Ignacio Reyes, leyenda de la natación mexicana y mundial. Conoceremos la historia del velocista Alain Zabal, el orgullo del municipio de Texcoco de Mora, quien representará a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En Aprendamos de Deporte te enseñaremos todo sobre la paranatación y el atletismo en los Juegos Paralímpicos. ¡Comenzamos! Buenos días clase, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, profesor, muy bien, buenos días. Un día más, alumno. A ver, alumno, ¿cómo te fue con el sombrerito? ¿Qué te dijo la familia, la parentela? ¿Qué te dijo? Lo estoy rentando, lo estoy rentando para las empresas patrias, para mi familia, dentro de su casa y en tu actitud, porque no podemos salir, pero estoy ganando mucho dinero. Pues hoy vamos a hablar acerca del deporte adaptado. Por cierto, les tengo una tarea, les voy a dejar ver un documental muy bueno que se llama Rising Phoenix, que recientemente estrenó Netflix, que habla acerca de la historia de los Juegos Paralímpicos. De verdad que lo tienen que ver, alumnos, ya tienen tarea y me tienen que traer su resumen y ese resumen lo vamos a discutir aquí en clase. ¿Entendido, alumnos? Aprendamos de deporte. Una producción más de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Muy bien, y hablando de este apasionante mundo del deporte adaptado, vamos a ver dos videos muy interesantes. Acerca de Juan Ignacio Reyes, una leyenda de la paranatación que ganó siete medallas paralímpicas, cinco de oro, una de plata y una de bronce. Y también conversamos con Alan Zavala, un velocista que tiene parálisis cerebral y es originario de Texcoco. Ambos representaron al Estado de México en diferentes competencias internacionales. El caso de Alan Zavala recientemente ganó la medalla de plata en la prueba de 400 metros. Él participa en la categoría T36. Vamos a conocer estas historias. Mi nombre es Juan Ignacio Reyes González y durante más de 20 años he participado en grandes campeonatos, campeonatos del mundo, Panamericanos y Juegos Paralímpicos. En paralímpicos tengo siete medallas paralímpicas. En total son cinco medallas de oro, una de plata y una de bronce. Mi discapacidad es por una enfermedad llamada púrpura fulminante. Se manifiesta un poco como la gangrena. Se necrosan las extremidades y se hace necesaria la amputación de los brazos. Bueno, en este caso fue para mí de los dos brazos de la pierna izquierda. Yo recuerdo cuando tenía cinco años cuando tuve esta enfermedad. Y bueno, en el deporte igual ha sido así el apoyo de mi familia, el poder realizar algo que nos gustaba mucho en familia, que era el poder divertirnos dentro de una alberca, el poder disfrutar en un balneario en familia y poder tener una reintegración social más completa en cuanto a mi vida. Yo empecé a nadrar a los seis años de mi primera vez que me metí en la alberca. Ahora ya el alto rendimiento pasado bastante tiempo. Tenía seis años cuando empecé, te digo, y mi primera competencia ya fue a los 14 años. Es todo un orgullo, es todo una satisfacción pertenecer a una delegación mexicana, a una delegación nacional. No importa si es panamericano, de un mundial o de unos Juegos Paralímpicos, creo que realmente la sensación de pertenecer a esas elecciones es algo que te va a dejar marcado toda la vida. Y para mí, uno de los Juegos que son muy importantes, digo, para mí todos son muy importantes, son los de Atenas, que aparte de pertenecer a la selección nacional, como dices, fue un orgullo también ser el portador de la bandera, el abanderado, y sí es así como que una gran responsabilidad el hacerlo. Entonces, para cualquier deportista que pertenece a una selección nacional es, primera, un sueño hecho realidad, y en segunda, bueno, también un gran orgullo y una gran responsabilidad. El recuerdo en China, cuando rompí el récord mundial, en el segundo lugar uno de Francia, se acercó, me felicitó, se acercó, me felicitó, y así que me dijo, siendo sincero, nunca voy a poder romper tu récord, es increíble lo que hiciste. Ya cada vez hay más información sobre lo que son los Juegos Paralímpicos. Aún hace falta más difusión, aún hace falta que muchos medios de comunicación se integren en todo lo que es la difusión de los deportes, ¿no?, de los deportes paralímpicos. Sí, yo te puedo decir, realmente ha sido una evolución desde el 96, 97 que entré al deporte de alto rendimiento, al día de hoy sí ha sido una evolución, pues mucho, mucho, muy marcada. Sí, hoy en día ya es más el ver de repente un reportaje, el ver una nota, posiblemente una transmisión en vivo de alguna competencia, pero sí, aún así hace falta más difusión, ¿no?, porque aún hay gente que sí ya conoce los Juegos Paralímpicos, pero piensan que nada más competimos cuatro años, ¿no?, cada cuatro años. Y, no, también tenemos preparaciones, este, de competencias de preparación mundiales, abiertos internacionales aquí en Estados Unidos, en México, en Europa, o sea, tenemos competencias durante esos cuatro años, durante todo el año se llega a tener hasta tres, cuatro competencias, que sí hace falta un poquito más de difusión en ese aspecto, ¿no? También para que los patrocinadores y la iniciativa privada también se involucren en los apoyos y en los recursos. Es un gran orgullo, un honor estar, eh, digámoslo así, como parte de las pinzas centrales del Museo del Deporte en el Estado de México y creo que realmente es un espacio donde la gente puede conocer más sobre, por decirlo, sobre estos ídolos del deporte del Estado de México, ¿no?, y no nada más del Estado, ¿no?, sino de todo México, que han estado dentro de las elecciones, de diferentes épocas, de diferentes juegos, creo que realmente ha sido algo que ha abierto el mundo del deporte para el Estado de México, ¿no? Yo creo que somos los primeros que aparecemos en ese museo y, bueno, espero que en muchos años más sigan apareciendo muchísimos más deportistas, más medallistas, que pongan en alto el nombre del Estado de México, ¿no? Y creo que se está haciendo buen trabajo, pero sí tenemos que también por parte de nosotros los atletas prepararnos más para los retos que vienen y Tokio, pues va a ser un reto bastante, bastante fuerte después de superar la pandemia, va a ser un reto bastante fuerte. Anan Manuel Saguara Alvarado, municipio de Tiscoco. Me llamó la atención por un compañero que me comentó parte de esto y empecé a buscar información de qué se trataba y sí, me gustó y empecé a entrenar con mi entrenador, Eli Forrest Vergara la Vida. Él empezó, bueno, me invitó, me llamó la atención y sí me gustó. Cuando fue mi primera competencia dije, estaba nervioso, pero yo sí chequé, pero estaba bien, pero sí me dio poco de nerviosismo. Le dije, pues a ver qué pasa. La primera competencia que tuve fue en Chihuahuan Can. Allí estuve, competí en 400, no me acuerdo, creo que quedé en segundo y en 100 metros quedé en primero y allí gané nada más una medalla de segundo lugar, creo que en los 100 metros. Así, tanta dificultad, pero hay muchos que la destopeciada, como dicen, es para nosotros siempre digo análisis que es muy más trabajo para nosotros y tenemos que tener tiempo, pero el concepto, bueno, yo casi, bueno, lo que he tenido no me ha dificultado por hacer mis actividades, siempre las hago con calma, pero la sala. Pues a toda mi familia, que sí, bueno, que siempre me han apoyado. Conmigo, que sí, con mis abuelitos, que siempre han estado conmigo. Que sí, con mi abuelita, hubo tiempo que no quería que competiera en este tiempo, hasta que le empecé a convencer y dije, a ver qué pasa. Y ya dije, pues vamos a ver qué sucede. Y gracias a Dios siempre, sí, dado resultados a este tiempo que llevo, un poco, cuánto tiempo que llevo en esto. Eran mis buenos jugadores paroamericanos y cuando estaba ahí me quedé, sí, sentí muchas emociones, pero lo primero fue alivio porque sí, sí estaba bien. Y me quedé muchas veces. Estaba viendo lo que pasaba entre otros compañeros y yo decía, antes de entrar a la pista yo me quedé, dije, pues vamos a ver qué pasa. Y como tanta gente que estaba allí, yo me quedé con muchas emociones. Y así de las emociones que tuve, pues fue de alegría que fueron mis primeros jugadores paroamericanos. Siempre los disfruté, finalmente. Y dije, siempre disfruto de mis competencias poco a poco y siempre me da satisfacción por competir con otros países. Y me dio mucho gusto conocer más gente y conocer su cultura de allá. No hay límites para nosotros, todo se puede alcanzar. Nada más hay que seguir siguiendo en esto, que no hay barreras para nosotros, siempre seguimos adelante. Mucha alegría, pues, que yo, bueno, nunca pensé que iban, que podrían tener ese mismo, esos lugares y que estaban uno de los primeros días que estaban en la lista. Y yo me quedé, pues, que en poco tiempo he llegado, como dicen, a muchos lugares que, bueno, a un lugar que muchas arquitectas han querido tener. Entonces, sigo estudiando en San Miguel en el 797. De allí sí, sí me gusta, sí me gusta, pero sí, tengo que administrar mi tiempo para mis entrenamientos y para la escuela. Y a más atendentes, bueno, me llama la carrera de enfermería, seguir estudiando eso. Me llama porque me da curiosidad conocer todo el cuerpo humano y todo eso. Me da curiosidad, pero sí tengo que ver con un museo, tengo que ver con el museo, y que es la primera vez que me ponen haciendo un museo. En poco tiempo que lo que he hecho, en lo poco tiempo que he hecho en arquetismo, no llevo mucho tiempo. y bueno, he hecho muchas cosas y lo poco fue el tiempo que he llegado a ese nivel. Fue cuando estaba en el Podio de Lima, entonces me estaban entregando la medalla en ese momento. Sus alegrías, estaba contento y estaba feliz por el momento que estuve allí y con las emociones que, bueno, siempre ya sabía que mi familia estaba en México y ya sabía que me estaban apoyando en ese momento. Y sí, fue mucha alegría en ese momento. Alumnos, ¿quién te parecieron estas historias? Juan Ignacio Ríez y Alan Zavala, un par de crals del deporte adaptado que han puesto en alto el nombre de Estados Unidos. Me encantaba un cofe, creo que es un ejemplo del día a día. Chulada, si es chulada, chulada de paratletas y atletas que tiene el dedo mix, por supuesto. Por ello, vamos a seguir con este apasionante mundo del deporte adaptado y vamos a hablar de la paranatación. Pon atención, por favor, alumno. En la natación paralítica se practican cuatro estilos, libre, dorso, espalda y mariposa. Además, los cuatro se combinan en la prueba de estilos, ya sea individual o de rebus. Todas las carreras se disputan en una alberca de 50 metros y los deportistas pueden salir desde tres posiciones. De pie sobre el banco, sentados en el banco o adentro de la alberca. En este deporte, las y los nadadores se clasifican en función de su discapacidad. Las clases S1 a S10 engloban a aquellos que tienen discapacidad física o parálisis cerebro, siendo los de la S1 los más afectados y los de la S10 los más breves. México ha ganado 289 medallas en Juegos Paralímpicos y el atletismo y la paranatación son las disciplinas que más peces le han dado a nuestro país. El atletismo y sus diferentes modalidades le han otorgado 196 y la paranatación 65. El atletismo es la disciplina más numerosa del programa paralímpico y comprende varias modalidades que les mencionaba. Los eventos de pista con distancias de entre 100 y 10 mil metros. Los concursos con saltos, lanzamientos y el maratón. De hecho, los mexiquenses, lógico, han destacado como es el caso de Saúl Mendoza y medallista paralímpico. Tora Elia García Estrada que se especializó en diferentes modalidades como lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y carrera de relevos. Por supuesto, la crack Dani Velasco en la prueba de velocidad, la lanza bala. Ya estamos hace un momento y así sucesivamente. Tiene diferentes clases como la natación. Por ejemplo, la clase 11 y 13 corresponde a deportistas ciegos y con discapacidad visual. La clase 20, atletas con discapacidad intelectual o parálisis cerebral. La clase 31-38, participantes con problemas de coordinación, algunos de ellos en silla de artes. De hecho, el atletismo se ha conformado en los Juegos Paralímpicos desde su origen. Desde Roma 1960, al igual que la paranatación. Alumnos, el deporte adaptado es un mundo muy interesante y apasionante. ¿Qué opinas? Dime la verdad. Creí, profesor, que lo había visto todo, pero ahora me doy cuenta que hay un mundo por descubrir. Y para que sigas descubriendo este apasionante mundo, recuerden también a aquellos que nos siguen del otro lado de la pantalla que tienen que ver este documental de Rising Phoenix que explica parte de la información que hemos comentado acá en clase acerca de la historia de los Juegos Paralímpicos. A ver, alumno, que lo habíamos visto. Y ahora habíamos visto, alumno. ¡Valde, valde, valde, valde! ¿Quién es el fundador de los Juegos Paralímpicos? Unos momentos después. ¿Una otra respuesta, por favor? Yo, después de meditarla seriamente, puedo responder que es Ludwig. ¡Alumno, muy bien! Ese sombrero que te ganaste en la clase pasada está dando éxito en tu formación. ¡Y dinero, hombre! ¡Y dinero! Sí, es cierto, sí, es cierto. Ute, traelo, ¿no? También para ver cómo se te ve y el éxito que ha generado ahí en tu municipio. Pues, alumno, fue todo por hoy. Espero que te haya gustado la clase. Y recuerda que para la siguiente sesión debes de traer tu resumen del documental Rising Phoenix. ¿Entendido, alumno? Sí, profesor, hoy en la tarde con las papas fritas. Muy bien, alumno, muy bien. Recuerden seguir Cultura y Deporte en un clic 3.0 a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México. Yo me paso a retirar, alumno, a tu tarea. Por favor, pon atención, alumno, alumno. ¡Caramba!